Se acerca y crea peligro ¡Con esto rompe el... ¡Gol! Y ahora en el campo Mario se viene la asimilación del resultado La ventaja nos tiene cerca del título No hay que dejarse llevar por el entusiasmo del público Hay que conservar esta diferencia Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo